¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Tempestada de la Atenea con el número 3. ¡Gracias! 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 Allegua pierde la reunión, acuérdense que ella se extiende bastante y además tiene faltas con su cola Allegua protestó ahí al momento de encarar la prueba individual En línea recta galopando, ella se muestra un poco más reunida Pero en el 8, si bien es cierto, gira con sostenimiento, Allegua se extiende bastante Es la tercera de la competencia, con mucho gusto la cinta amarilla El primer puesto para el encargo número 3, tempestada de la tenera La Zaina, hija de Cometa de las Mercedes en Atahualpa del Recreo Abuelo Mantero Carbonero, creador, criadero de Atenea, propietario de Hacienda La Milagrosa En Chinú, departamento de Córdoba Y su montador Héctor Andrés Posada, segundo lugar La cinta roja para LM Lunayena, la número 5 La hija de Paraíso de Villa Vilena y hermana Luna Abuelo Mantero, sucesor del Paso, creador, criadero LM, propietario Hernán Maestre Viene del Diluvio en Barranquilla Y su montador Antonio Reyes